Muy bien, ya estamos en directo, ¿eh? Vale Un momentito, que voy a abrir aquí el canal de YouTube para poder verlo Vale Vamos, estamos aquí jugando con una gran suscriptora, perfecto, aquí está el vídeo, el directo iniciado Voy a poner una miniatura chula Sí Cuatro actuarios viendo el evento ahora, perfecto, ya tengo cuatro espectadores Cuatro mensajes Sí, mi madre lo está viendo También Voy a poner la miniatura Voy a poner la miniatura Voy a poner la miniatura puesta y vamos adelante Dele dando a Listo Y nos vamos No es Ortiz ¿Qué pasa, no es guapa? ¿Cómo estás? Uh, mira Tania Tania es tu madre, ¿verdad? Chambi, Luis Sí, Luis, primero Aquí su mejor sub Ya ves Chambi, desde el principio, tío Vamos a que nos vamos Pues aquí jugando con la hija de Tania ¡Ay, no te vení! Vamos a ver Sí, perdón, ¿verdad? Ahí No estás seguro, ¿verdad? Siete espectadores Oye, Noé, tu chico está jugando a la play también ¿Tu hijo? Espérate conmigo, ¿vale? ¿Vale, Cristina? Sí, yo te estoy viendo Vale, perfecto Cógete tú la escopetita esta que hay aquí para ti, ¿vale? Aquí la tienes Vale, te la dejo ahí dentro Eh, Jared y mi novio estaban ¿Y Jared no puede jugar? Porque como es un chiquillo Y tiene la misma edad de... Más o menos que esta chiquilla Pues... Vale, he visto uno Vente, vente, corre Vamos, corre ¿Has vuelto para arriba conmigo, Cristina? ¿Qué es? ¿Has vuelto para arriba, no? Sí, venga Búscalo, búscalo más por aquí Toma, mira Toma, con ti ya está Vale, vale Pues ya está tú Voy a la planta de arriba, ¿vale? Vale Para yo jugar luego ¿En serio me vas a abandonar después, no, eh? Ya te vale Ya te vale Mira, mira, ven, ven Voy, voy, voy ¿Qué hay gente ahí? Mira, no Yo tengo una cosa para ti, mira Mira A ver ¿Dónde está? Espérate Aquí, en esta habitación Ay, no tengo material, tío Está aquí Espera, 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 voy a coger material No, no, yo la tengo también, cógetela para ti Ah, vale Ah, no Saúl, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Jugamos después, vamos los dos Aunque no sepa Y que se saque de quicio No, yo después voy a hacer live Ya vámonos, Cristian Bueno, faúl, este directo no es para fútbol Este directo es para esta chica, la mano Vente, vente, que aquí hay uno Voy Por lo menos Por lo menos Tengo una matando Oh, tío, me han quedado por detrás, tío De la quiebra Para, a tu quiebra Ay, la mala Esa es la actitud Esa es la actitud Esa es la actitud Que, Saúl, no te lo llevas a los personas, tío Si no, que, bueno, que... Dale al listo, Cristina Vale A mí se me da muy mal jugar a Fortnite Aquí este directo, bueno, no es para... No lo he hecho para jugar a suscriptores, ¿vale? Sino, bueno, para jugar con ella, ¿vale? Le hace ilusión y, bueno Le he propuesto que esté en un directo mío y aquí está Así que, bueno Perfecto, muchísimas gracias, Saúl Gracias por tu suscripción, tío Y ya sabe, tío En el próximo directo, pues... Lo haré con suscriptores y podréis jugar todos, ¿vale? ¡Wow! 794 A ver si llegamos a los 1000 Qué buena persona eres, claro Bueno, tío, yo soy así Soy como soy Y no... Tampoco me tenéis que tirar flores No, lo que pasa es que... Es una chiquilla que, bueno... Vamos a la granja otra vez Mira, no es tu hijo, me está invitando a un audio Voy a decirle a un amigo que se descubre Perfecto, tío Muchísimas gracias, Saúl Ay, aquí no hay armas, tío Ahora tiene nada tiempo Llega a mí allá arriba Aquí hay gente, ¿eh? No venga pa' acá, no venga pa' acá Yo estoy matando a los monstruos Pero hay un tío, ¿eh? Hay un tío, que ten cuidado Vale Yo tengo pistola Vale Y ahora mismo voy para allá, ¿vale? Y te ayudo Vale Bueno, vamos allá Ya estoy aquí contigo Aquí tienes escudo Ah, ¿te has matado? No, me está matando Me tienes que... Me tienes que hacer ¿Puedes meterte dentro de la capa? No Ya, ya, no tomo, no tomo No, no puedo, no puedo No, no puedo, no puedo No tengo batería Venga, ya aguanto Aguantaré, aguantaré, aguantaré Corre, corre aquí, corre Corre, tío Corre Corre, vente aquí Dentro de la capa Ven Tómate, vente aquí Tómate esto No, voy a matar a Héctor Aquí tienes dos escudos No, no, no Esta a mí me pasa No, no, no Joel, queda muy, muy buena, Joel Muchísimas gracias por tu suscripción Tío, mira Eh, Cristina, te he dejado Vendas afuera y dos escudos ¿Vale? Tómate Vale, vente Y corre, que hay gente Vale Mientras tú te tomas los escudos Yo los entretengo ¿Vale? Venga Venga, tómate las ventas Toma Voy Ten cuidado Que hay Vente, vente aquí Vente aquí Te dejo una pared puesta Y te mete y te cubre Ahí no te van a hacer nada No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias, Eri! ¡Muchas gracias por tu suscripción, tío! Vente, te ha tomado ya el botiquín Perfecto, pues vamos a coger bendita Vamos a coger balas Y esto me lo llevo yo Vamos a coger balas de aquí Vamos a recargarlo todo Y nos vamos Vente para acá ¿Te caben las vendas esas para llevártelas? ¿Qué? ¿Te caben las vendas para llevártelas? ¿Estás aquí? Yo no las voy a llevar Estas, estas, estas aquí ¿Dónde estás? ¿Detrás, detrás? Perfecto, Faúl, tío Muchísimas gracias Venga, vámonos Pégate a mí, pégate a mí Pégate a mí y nos vamos para el punto, ¿eh? Nos vamos dentro de la zona Vale, vale Vamos a ver, vamos a ver dónde hay gente Tío, Bani muy buena Bienvenido, tío Uno menos Me da Cristina, chaval Vámonos ¿Qué? ¡Vámonos! 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 y tranquila Ya me he muerto Yo no me he dado a tu forra de viejo No, no pasa nada Yo tengo que quitar de mi medio, voy a poner materiales de aquí No, Dios, déjame tranquilo Mercedes, cago, muy buena En verdad la chica no juega tan mal No, 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 juega muy bien, la verdad, ¿eh? ¿Juega poco, como juega? Juega bastante bien Dios Menos mal que tengo un forbet aquí, dos botiquines Y ahora voy a hacer una cosa Y nos vamos Y ahora empate, empate Vamos, voy a ir para arriba Mira aquí, gente Pero con el 13 no me voy a enfrentar Porque no tengo escudo No tengo que usar No sé dónde me puedo meter yo Voy a ir por aquí Ok, por ahí Uah, aquí hay otro Uah, aquí hay otro ¡Me cago! ¿Cómo te ha dado tiempo a recargar? ¡Ay! ¡Que hay que dar décimo, tío! Bueno, demasiado, tío Más no podía hacer No tenía materia de pena, no tenía nada Bueno, vamos a salir para fuera, Cristina, y echamos otra Vale Ya, dale Bueno, vamos a ir Muy buena, Mercedes Bueno, vamos a ir Qué gracioso, tío Venga, vamos a ver dónde caemos Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Tírate a la granja ¿Vale? Vale Porque bueno, yo la granja no voy a llegar Pero A ver qué hay por aquí cerca Tírate aquí, vente conmigo A ver si hay algún arma Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Venga, para adelante, Cristina Vente, vente Vente, vente Vente, que por aquí ha caído gente ¿Tienes arma? ¿Qué? ¿Tienes arma No, no tengo nada No, no tengo nada No te preocupes A ver, te cogemos Una mente conmigo A ver, vamos a hacer el tiro No, pues no hay arma Bueno, vamos a ver Vamos a ver dónde vamos Lo que pasa es que allí nos va muy lejos del punto, ¿no? Sí Vamos tirándole para adelante Toma, tómate esto, ven Voy Pues aquí sí ha caído gente, ¿eh? Y lo tengo aquí Viene uno por detrás Vamos Vamos Uno menos ¡No! Siempre tiene que estar la típica rata, tío Valiente, valiente, valiente Fallo mío, pues no tenemos materia tampoco Bueno, no pasa nada Venga, parte Parte para afuera, ¿vale? Vale Bueno, chavales ¿Alguien quiere jugar? De los que están en el directo Cristina ¿Qué? Me parece a mí que Tu madre no te va a dejar jugar más, ¿eh? ¿Qué? Pregúntale si te deja ya otra partidilla No, 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 no Me dice que una Venga, dale, una Venga, Saúl Venga, Saúl, agrégame Mi ID de Play, ¿vale? Lo tienes en... Lo tienes en... En la descripción del vídeo, tío Y... Ah, pero estoy comiendo ahora Bueno, entonces cuando tú comas He terminado yo ya de guau, machetero Ya mañana Dale, Saúl, agrégame Y ahora le damos Voy a cambiar la skin esta Y me voy a poner la de la hamburguesa ¿Te gusta? Cristina Ay, cómo mola Qué gracia Ah, ya me tienes Pero si estás suscrito antes a mi canal ¿Cómo que ya me tenía de amigo Y no estaba suscrito? ¿Entonces tú me quieres ayudar a mí Con mi canal de YouTube, Cristina? Cristina ¿Qué? ¿Tú me quieres ayudar a mí con mi canal de YouTube? Vale ¿Y participar en los directos que pueda jugar? Vale ¿Sí? Sí Bueno Un poquito Contratada Venga, ahora me tienes que pagar No, es mentira Ahora me tienes que pagar, ¿no? Mentira, es mentira, es mentira Mentira, mentira ¿Dónde te vas a tirar? No sé Me tira por... Tírate para atrás Tírate para atrás Para atrás ¿Para dónde voy yo? ¿Para dónde voy yo? Sí, yo te estoy viendo Vale, perfecto Vamos a tirarnos aquí Qué buena es esta chica Está... Está fiao Yo me junto con gente buena Ahora viene gente debajo mía, tío Hay muchísima gente Sí, tío Pero bueno, yo caí en una capa No hay nadie Venta la capa mía si quieres Vale Sí, sí No, 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 tío No, qué malamente lo he hecho, tío Qué malamente Me ha matado Sí, me ha matado, tío Y lo he dejado de vida Ana Saludame, me llamo Elena Muy buenas, Elena Bienvenida ¿Eres nueva, Elena? ¿Por aquí? Sí No, 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 no Construye, construye No, me ha matado Está matado Gracias, soy tu fan Ahí, muchas gracias, Elena Venga, vamos a la sala, ¿vale? Vale Muchas gracias, Elena No puedes jugar a Saúl Bueno, no pasa nada Muchas gracias, Elena No puedes jugar a Saúl No pasa nada No pasa nada No pasa nada Me va a pegar tu madre Que no, me ha hecho una hija más Pero una significa que tres No, no, no Que me va a pegar tu madre No Ay, qué gracioso Antonio Castañeda Alonso, muy buena Antonio Bienvenido Dile a tu madre, no le pegarás No, no, me voy a pegar así Dice que sí, que te va a pegar Dile que me voy a tener que buscar una escolta A ver, en esta jugamos A ver, ganamos, ¿vale? Venga, vale Buena Antonio Bienvenido al canal, tío Dile a tu madre que si me pegas me voy a tener que buscar una escolta ¿Te lo has dicho? Yo soy tu escolta ¿Tú eres mi escolta, Antonio? ¿En serio? Cristina Dile a tu madre que si me pegas me voy a tener que buscar una escolta No sé Díselo No, yo no Díselo tú Que estás ahí La tienes al lado No, díselo tú Ay, muchas gracias Elena Por eso te quiero Yo también os quiero mucho a todos Oye, ganamos en esta ¿10 euros la hora? Pues ya me va a salir a mi cara la escolta, Antonio Vamos ya, sociedad Pero bueno Me lo apunto, Antonio ¿Qué edad tienes, Antonio, tú? Por como escribes y demás Es de mayor, ¿no? Bueno, mayor Me refiero, no un chiquillo, ¿no? ¿Tu madre está viendo el canal, Elena? No, ¿no? Sí ¿Sí? Está viendo eso, madre Vaya, entonces me está escuchando Ah, 12 Perfecto Muchas gracias por esos besillos, Elena Tú eres nueva aquí, Elena También, ¿no? Aquí tengo gente Uno muerto Este, este, este Me ha matado Ahí ya está Da Déjalo que entre, déjalo que entre Mira, mántate, ven Quítate, quítate de ahí Vente por aquí, ven Voy ¿Cómo? Cuidado, cuidado, cuidado Nada Dios, ¿cómo no? ¿Cómo me han matado? ¿Quién me ha matado? Eh, Kiko, hola Yo tengo 11, sí Pues, eh, te invito a que te suscribas, Elena, ¿vale? Y quieres un gran like por ahí Bro, ¿me puede...? Bro, ¿me puede invitarme? Eres muy bueno jugando a Fortnite ¿Qué va? Los hay mejores, Elena Pero bueno Bueno, Cristina Sintiéndolo mucho Me dice mi madre que otra ¿Seguro? Sí, segurísimo Lo está diciendo Hasta que no ganemos Yo no me salgo de la partida No, me ha matado Lo está diciendo No, no, no ¿Qué va a la partida Lo está diciendo Ya bien Lo está diciendo Eso realmente Lo está diciendo Bueno, venga, echamos la última Corto el directo ¿Vale? Vale Y mañana, como no vas al cole, ¿no? Porque me he enterado que no vas al cole Sí Pues si quieres, podemos hacer un directo los dos por la mañana Es que por la mañana Yo ya le he dado a like Y me he suscribido Perfecto, Elena, muchísimas gracias por tu suscripción También Vamos a ver cuántos somos ya 977 Vamos que llegamos a los mil Vamos que llegamos a los mil Venga, ¿dónde caemos? ¿Caemos aquí en carrete? ¿Qué? ¿Tenemos en carrete? Espírate Claro, no te... Aquí es una zona más tranquilita Vale, mira, vienen dos nada más Dos, tres Tres vienen, ¿vale? Ten que cuidadito Cuatro Cuatro Uno, que va, cuatro, cinco Que va, que va De tres nada, ¿eh? Hay un cofre Ah, que eres tú la que está arriba, ¿no? Sí Vente aquí, ven Vale, vale, cógetela Vente para abajo Toma Mira, mira, mira No, 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 espera, espera No Tómate, fiesta Toma, tómate eso Vale No, no, no No tiras sin querer Tienes 90 aquí, ¿eh? No, no, no Ven, ayúdame Yo sí, yo quiero verte Yo tengo que ir al cole, pero Yo quiero verte en directo Pero bueno, los estudios están antes, Elena Los estudios están antes, cariño Así que Cuando estudies me ves ¿Vale? Bueno, Cristina Pues ahora hay que seguir a la última, ¿vale? Sí Mañana, si quieres Pues hacemos otro directo los dos Y me ayudas, ¿vale? Vale ¿Te parece? ¿Te parece? A ver si ganamos Vale Pues bueno, muchas gracias por participar en el directo De nada ¿Vale? Vale Pues venga, anda Un besito Adiós Hasta mañana Que te mejore, ¿eh? Gracias No, vi Desde que No, vi ¿Podré Lo 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 Bueno, voy a ensayunar en solitario, si, yo estoy en sexto, yo voy para el instituto. Ah, mira Elena, mira que bien, eso no significa que estudias, ¿no? Y luego hay que ver, este es el primer kirach, ¿sabes? Y luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién sigue en el directo medido? ¿Quién sigue en el directo medido? ¿Quién sigue en el directo? ¿Quién sigue en el directo medido? un poco antes vale que alegría tío de verdad tío que esto es lo que lo que te hace o sea aun siendo pequeño tío te hace grande porque hay personas que realmente pues te apoyan de verdad ¡Gracias! Pues mira, Cristina No sé a qué hora me levantaré Pero bueno, yo lo quiero hacer por la mañana Así que si quieres, por la mañana cuando me levante te escribo ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, claro, Elena Mañana haré otra vez directo con... Con Cristina ¡Gracias! Muy buena chica, ¿verdad? ¿Verdad, Elena? Pero bueno, si me está viendo, me está viendo Cristina, ¿no? Buenas noches ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, tío! ¡No me digas esto! ¡Qué asco de gente rata, tío! ¡De verdad! ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, tío! ¡No me digas esto! ¡Qué asco de gente rata, tío! Mmm, vale. Eh... Escribes a mi madre y ella me lo dice por la mañana. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, Elena Yo también os quiero mucho a todos A la noche que me voy a tomar para el cole Fija Lo primero es el cole ¿Vale? No te cabrees por un juego No, yo no me cabreo No me cabreo Mira quien me está dando lecciones, tío Que arte Vamos a caer aquí Vamos a reventar Vamos a reventarlo Si no se que reventaba Vamos a reventarlo Te 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 Mmm ¡Vamos! Ve, tío Es que es muy falso esto Pero los suscriptores son las primeras que Te quieren Oh, muchísimas gracias Qué ilusión, tío, ve Ve, tío Estas son Las pequeñas cosillas que te hacen Se equivalente, tío Estas son las que te hacen Muy buenas, Saúl ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Buenas noches, Elena Muchísimas gracias por todo Dime, Saúl ¿Qué me quieres decir? Tardes mucho, yo me alegro Que voy a ayudarte ¿A mí me vas a ayudar con qué? ¿Qué? Traiéndote gente al canal Pues te lo agradecería, vamos Te lo agradecería Vamos No hay coger la tierra Para agradecértelo, tío De verdad Marco, muy buenas Tío, bienvenido Bienvenido al canal ¡Wanky! ¡Wanky! No, me ha quedado pillado, tío Me ha quedado pillado ahí, tío Me ha quedado pillado Muy bien, Marco, tío Bueno, chavales Espero que... Te voy a dar un like Perfecto, Marco, tío Muchísimas gracias Espero que os haya gustado, tío El... El directo de... Aquí con Cristina, ¿vale? Y bueno Pues me alegro mucho De que Aún no siendo famoso Pues... Haya hecho Feliz A una chica ¿Vale? Así que bueno, chavales Lo dicho Mañana volvemos Os espero a todos, ¿vale? ¿Vale?